Queremos informar que se continúa el operativo de búsqueda de José Noriel Portillo Gil, alias el Chueco, por quien la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua ofrece hasta cinco mil, perdón, cinco millones para quien aporte información que permita su localización. Además, se llevan treinta y un detenidos. Adelante. Este José Noriel N., alias el Chueco, el presunto responsable de la muerte de los jesuitas en el estado de Chihuahua, cerca de Cerrocagui, algunos de sus principales operadores ya que han sido detenidos.